Mi amor, debes saber que antes de encontrarte yo ya te conocía, ya te acariciaba a ti empezaba mi amor hacia tu mirar que no me vio pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión y así me despertaba a la ternura a tu ternura y fuimos por el camino muy juntas muy juntas el alba sonriendo amaneció segura de que serías en mi soledad ternura y sé que al fin del tiempo que huyó más allá del sufrir y del dolor más allá de la noche y el sol está tu gran amor entonces renací a la ternura a tu ternura después otra vez a caminar muy juntos muy juntos en tus pestañas en tus pestañas hay un vuelo de golondrinas que balancean cegadas por tu luz marina más allá de la noche y el soledad que aún yo no te conocía más yo ya te soñé al llegar mi juventud el tiempo que viví sin la ternura sin tu ternura y aún más allá nuestros sueños vivían muy juntos y aún más allá de la noche